Queridos hermanos, este es el proyecto que les venía contando. Para mí es un día muy alegre el día de hoy, porque van ustedes a poder ver y van a poder comprender el significado que esto tiene para nuestro país y sobre todo para la gente que lo necesita. Hace ya bastantes meses que yo tenía un gran entusiasmo para lograr hacer toda la conexión con las fabricantes y que nosotros podamos servir, como dice la palabra, a las viudas y a los huérfanos de esta manera que además es tan importante para el medio ambiente. Así que me acompaña Cecilia el día de hoy y también vamos a invitar a Malcolm. Él es el cofundador de la empresa que produce esta estufa Chispa. Así que le vamos a invitar a que se acerque, Malcolm, por favor, para poder charlar. Gracias. Cuéntanos la historia. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Somos fabricantes de esta estufa mejorada de leña y tiene varios beneficios para la familia. Primero, es el medio ambiente. Ayuda a reducir el consumo de leña y proteger el medio ambiente. También esto tiene un impacto de la familia en su economía. Alguien puede ahorrar dinero. Y también el tema de salud. La estufa tiene una chimenea para que todo el humo salga afuera de la casa. La cámara de combustión es más eficiente y quema mucho menos leña que en fuego normal. Esa estufa ahorra 50% en leña. También todo el humo va para afuera de la casa. También la familia puede cocinar como normal. Tiene una plancha para cocinar con varias sartenes. Se puede tortillar encima de la plancha y hacer todo dentro de la casa en un ambiente seguro. Ahorita lo encendemos. Tiene como menos que cinco minutos y ya está calentando la plancha. Y pronto vamos a poder tortillar. Bueno, yo no voy a poder tortillar. Por eso Monsi está aquí. Y esa estufa también. Yo soy ingeniero mecánico y me interesa la fabricación y esos procesos. Esa tiene garantía de un año. Y se puede aumentar la garantía hasta tres años si entra nuestro programa de créditos de carbono. Pero básicamente está garantizada y tenemos más que 20.000 de esas estufas en Guatemala en uso. Muchos clientes están muy contentos. Y es algo que tomamos en serio la calidad. Es muy importante para nosotros que las estufas están funcionando, están en uso en las casas. En este paquete nosotros vamos a transportar la estufa a la casa en un pick-up. Después llevarlo a la casa, armarlo y instalarlo profesionalmente. Tenemos un equipo bien capacitado. Y básicamente van a llegar, preparar el suelo y colocar la estufa. Cortar un agujero para la lámina, instalar la chimenea y después sellarlo con un silicón para que la lluvia no entre a la casa. Todo esto está incluido. También vamos a aprovechar este momento para capacitar la dueña de la casa o la persona cocinando. Y enseñarles exactamente cómo usarla, cómo hacer el mantenimiento, la limpieza y cómo cuidarlo para que tenga una vida muy larga. Y también que tienen dos modelos, un modelo más grande, como para un pequeño restaurante o un pequeño negocio. Sí, esta estufa es buena para familias de 5, 6 hasta 10. Incluso tenemos clientes que están vendiendo comida con esa estufa, cocinando hasta 100 tamales. Entonces sí tiene potencia. Pero tenemos otra más grande que tiene un precio más alto, pero es bueno para personas que quieren empezar un negocio de la casa. O incluso lo instalamos en escuelas, a veces en iglesias, donde están preparando mucha comida para mucha gente. ¿Qué quisiera yo? ¿Tortear así? Monzi es guatemalteca y es la esposa de Malcom. Otra cosa linda es esto, porque esto seguramente no se calienta. Y los niños pueden incluso hasta comer aquí, ¿no? Cerca. Hemos hecho pruebas en la Universidad de UCEC en términos de eficiencia y seguridad también. Y esa estufa salió lo mejor de las estufas en Guatemala con 98 de 100 puntos. Porque los lados no calientan mucho. Y el espacio aquí es pequeño para afuera. Para nada caliente. Nítido. También sirve ese espacio para cocinar. Y son bien resistentes. Nunca hemos quebrado una estufa, porque son bien hechos con mucha refuerza adentro. Y aquí se puede ver que ahorita tenemos un fuego bajo, un poco de leña está quemando y está calentando los dos sartenes y un espacio para las tortillas. ¿Y a qué herramienta es para abrir, para levantar las hornillas? Esto es para quitar las hornillas también después, después de enfriar, sirve para sacar la ceniza de aquí. Y con esa estufa hay una puerta atrás para la limpieza. Entonces, cuando está frío, puede abrir esto y limpiar la ceniza de atrás y el hollín. Así no es necesario desarmar la chimenea para realizar la limpieza. El ahorro de esto es un promedio de 50% de ahorro. Entonces, si vamos a hacer un estudio en Guatemala ahora, visitando todas las casas con esas estufas, el promedio va a estar 50% en el ahorro de leña. Es decir, que una tarea de leña va a durar dos veces el tiempo. Normalmente, familias de acá queman una tarea cada mes y la tarea puede costar 200 a 300 o creo que hasta 350. Entonces, con la estufa, una familia puede ahorrar 150 quetzales cada mes. Entonces, tenemos opciones de financiamiento en todos los departamentos. Tenemos un convenio con Hábitat para la Humanidad y también con Fafiris. Y ellos dan créditos para la compra de la estufa. Y exactamente es así. El ahorro es más que la cuota. Entonces, alguien puede solicitar su estufa y pagar su cuota y aún ahorrar un poco de dinero cada mes. Y después de 12 meses ya está pagado y el ahorro será 150 cada mes. Y para la gente que no compra leña es menos tiempo talando y menos impacto en el medio ambiente. Yo leí un estudio que afirma que una señora puede ahorrar hasta dos días a la semana solo del hecho de recaudar la ley. Wow. La verdad es que cambia la vida. Sí. ¿Verdad? Y se pueden ver los cambios. Y la gente, es muy rápido ver el cambio en la cara de alguien. Porque primero son los ojos. Sin humo, no hay molestia de los ojos. Y se puede ver con clientes que después de un año parecen mucho mejor en la cara. ¿Verdad? Sí. Y no hay peligro de quemarse. No, no hay peligro de quemarse. Es que este, esta es la cosa porque... No, toca ahí, no está caliente. No, yo sé. Te vi, te vi. Es que el peligro, el peligro de usar el fuego es que muchas veces los niños se caen. Sí. O gatean o lo que sea y se queman. Esto está extraordinario. Por eso decía yo que con un banquito de este lado hasta pueden comerlo. Sí, porque no está caliente. Sí, no está caliente para nada. ¿Qué planes del futuro para nosotros? Bueno, es un tema interesante ahorita porque veo que el mundo está cambiando muy rápido. Entonces, el plan para nosotros es seguir con esa estufa y llegar con más gente posible. Pero también adaptar a las situaciones que tenemos en el mundo. Por ejemplo, tenemos problemas con costos de materiales. Entonces, están subiendo el costo de gasolina y esto va a afectar a las familias. Mucha gente van a querer ahorrar dinero. También el costo de gas está subiendo. Entonces, queremos ser una empresa muy inovadora y innovar para ayudar a la gente a superar esas amenazas. También tenemos COVID y mucha gente han sufrido con eso y tenemos gente buscando estufas por esa razón, para ahorrar, para cuidar su salud. La idea de la plancha es replicar el fuego abierto. Por ejemplo, la forma de cocinar tradicional es un fuego abierto. Normalmente dentro de la casa se puede colocar las ollas de barro y después un comal de barro para tortillar. Un problema es que todo ese humo entra a la casa y quema mucha leña porque no son muy eficientes. Entonces, con una plancha de metal se puede seguir cocinando con ollas, incluso ollas de barro, sartenes, encima de la plancha. Se puede quitar los discos para calentar más rápido y colocar la olla de barro. Y se puede tortillar encima de la plancha, pero ayuda porque está sellado y el humo puede ir para afuera. Entonces, la idea de la plancha es dar una solución a la familia a poder cocinar como están acostumbrados culturalmente, pero con los beneficios de salud. ¿Cómo nació en tu corazón hacer esto? Bueno, para ser honesto, yo soy ingeniero, ¿verdad? Y mi interés en el principio fue eficiencia, medio ambiente, ahorros, eficiencia. Esto para mí fue el interés en el principio. Pero después de venir a Guatemala, vi los beneficios que tiene la estufa para familias y para la salud. Pero ahora las tres cosas son muy importantes para mí. Salud, economía y medio ambiente. Esta fue la idea de hacerlo de una pieza que es más fácil de transportar y instalar. Bueno, prácticamente es indestructible. Sí. Y adentro hay mucho refuerzo de barriga de metal y mucho más cerazo. Porque no se calienta absolutamente nada, sí. Fantástico para la leche. Pero tiene razón. También en el altiplano da calorcito. Sí. No hay peligro. Y me imagino que aprender el manejo de la leña debe ser muy sencillo. Bueno, sobre todo porque ya tienen práctica de todas maneras. Es similar que un fuego normal. Hay que mantenerlo. Cuando se quema hay que meter la leña. Si quiere más calor, meter más leña. Si quiere menos calor, solo dejarlo y para enfriar un poco. Pero sí es esencial. Los guatemaltecos saben y adaptan muy rápido. Una familia sabe, si tienen problemas de economía, siempre hay la opción de buscar leña. Y tal vez esto es algo en el futuro que yo quería hacer, como proyectos de farmacultura, donde la gente puede tener huertas productivas con fruta, vegetal, pero también quedar leña para la familia. ¿Y este es el resto de la leña que se usa o puede ser palito más verdaderamente? Sí, un beneficio de esto es que puede usar leña delgada así. Y esto siempre es más económico. Y puede ser como cayó un árbol ahí. Hay un montón de... Y se puede encontrar piezas así y quemarlo. Algo así no funciona muy bien con un fuego abierto o un pollo tradicional. Sí. Entonces sí es un gran beneficio que puede usar las ramas que caigan de los árboles o comprar leña delgada que es más económica. Pero también... Este aún es delgado, pero se puede meter piezas más grandes que esto si lo tiene. También no es necesario pagar algo extra para ensino o... Como ensino es muy popular porque da mucha brasa, pero es un árbol como de mucho valor para el medio ambiente y es más caro. Pero con ese tipo de estufa no es necesario pagar más para un leño de alta calidad. Se puede quemar. Creo que este es graveleo de las fincas de café. Pero cualquier leño se puede usar. Queridos hermanos, espero que la entrevista les haya motivado como a nosotros. Cecilia y yo estamos verdaderamente emocionados y queremos trasladar esta visión a todos ustedes para que en la medida de las posibilidades de cada uno no exista nadie que se quede sin ser parte de este proyecto. Vamos realmente a encender la chispa del amor de Dios, de la compasión, de la misericordia, del amor aplicado a nuestro prójimo. Imagínense el gozo que vamos a poder llevar a cada familia. Las primeras personas ya nos han hablado y hemos reunido ya una pequeña cantidad de estufas. Yo estoy esperando que esa cantidad crezca muchísimo. Buscamos ya una comunidad donde vamos a hacer un trabajo y yo voy a poder invitarle a ustedes. Estoy esperando juntar 100 estufas. No necesariamente sin usar las que ya tenemos, pero yo tengo fe para juntar 100 estufas y vamos a ir a una comunidad un día sábado y yo le voy a invitar a todos ustedes para que vengan y sean testigos cuando se entreguen esas 100 estufas a 100 familias que lo necesitan. Así que gracias por su apoyo. De antemano le agradezco el esfuerzo que usted haga en este sentido. Jesús es Señor. Con el Dr. Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.